buenas tardes chicas que vamos a hacer vamos le voy a enseñar a hacer una salsa mechamel para esta rica albóndiga que más abajo en el próximo vídeo le dejo el paso a paso de cómo elaborar esa rica albóndiga de pechuga de pollo ahora vamos a elaborar una salsa mechamel vamos a poner un sartén en nuestra estufa vamos a colocar 4 cucharadas de mantequilla eso lo vamos a poner a fuego medio 4 cucharadas de mantequilla o 80 gramos de mantequilla como ustedes lo decían mejor que vamos a poner a que esa mantequilla se se disuelva cuando nuestra mantequilla está disuelta le vamos a agregar un cuarto de taza de de harina de maíz lo vamos a mezclar muy bien en cuestión que nuestra harina absorba toda toda la mantequilla cuando nuestra harina haga disuelto toda la mantequilla miren que quedan como si fuera grumo que vamos a hacer le vamos a agregar 600 mililitros de leche leche regular recuerden que la leche debe de estar a temperatura ambiente la leche no puede estar fría porque porque su leche se le puede cortar ahí hay 500 mililitros aquí tengo 100 le vamos a agregar un octavo de cucharadita de sal yo se lo voy a poner con mi mano porque es que esta cucharita me es muy incómodo un octavo de cucharadita de sal o como decimos siempre nosotros una pizca de sal también le vamos a agregar una pizca de pimienta y eso lo vamos a mezclar hasta que se esté tomando consistencia hasta nosotros tener nuestra consistencia deseada eso nos va a tomar de 1 a 3 minutos entonces chicas la veo en 3 minutos en lo que nuestra mezcla empieza a coger consistencia y continuamos entonces chicas como pueden apreciar ya nuestra salsa mechamel esta cogiendo consistencia miren si ustedes la ven miren ya nuestra salsa se esta cogiendo consistencia que hacemos en este punto yo en especial le voy a agregar un cuarto o un octavo de taza de queso mozzarella y sigo mezclando hasta que mi queso se desintegre y mi mezcla tenga un poquito de mas consistencia recuérdense chicas un octavo un octavo de taza de queso mozzarella un octavo de taza de queso mozzarella que hago ya que mi mezcla esta cogiendo consistencia la pruebo a ver si esta bien si esta al punto mmm deliciosa déjenme 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 enseñarle chicas miren Ustedes le dejan la consistencia Que ustedes den Entonces ahora viene Nuestra pequeña decoración Entonces chicas Después que apagamos el fuego Luego le agregamos Una piquita de no moscara Porque eso le va a dar Otro sabor Una piquita Entonces mezclamos bien Y que vamos a hacer con nuestra mezcla La vamos a pasar por un colador Para que nuestra mezcla no nos quede con grumito Si no me veo como yo voy a agarrar Ven como vamos bajando nuestra mezcla Y los grumos que hayan quedado en nuestra salsa mechamea Quedan en la parte de arriba Entonces así seguimos colando nuestra salsa Y en un momentito la veo Para que vean cual es el siguiente paso Como vamos a decorar nuestras albóndigas Chicas, aquí ha quedado nuestra salsa mechamea Y aquí ha quedado nuestra salsa mechamea Que hacemos Agregamos Vamos a poner Ya no, ya no A subir Ya no, ya no cabio el pico Recuerden Porque esa salsa Ustedes la dejan A su gusto La consistencia que ustedes deseen Y ya está. Y ya está. Ay, chica, tengo agua. Y miren, chica, miren, miren qué delicia, miren. Entonces, ¿qué ustedes hacen con su salsa y su albóndiga, miren? Deliciosa. Y miren la consistencia de esa albóndiga. Qué rica y jugosa. Bueno, chica, pónganlo en práctica. Si les ha gustado mi video, damele manita arriba y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima, mientras yo sigo disfrutando de mis ricas albóndigas con una rica salsa mechamel.